de generamos conciencia social. Muy buenas tardes, mi querido José Gómez, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todo el auditorio de Emsa Valles punto com, radio, televisión, y a través de las redes sociales, estamos llegando a ustedes y en este sábado treinta de septiembre, bueno, con buena música, música para bailar, con tres de las agrupaciones musicales que ponen a todo mundo en movimiento, una originaria de Colombia, la Sonora Dinamita, y dos mexicanos, Cañaveral y Los Ángeles Azul. Así es, cumbiando los mejores éxitos, un disco que está dando mucho de qué hablar, y sobre todo, Pepe, que se pone muy de moda por la dinámica hoy en día de esta música, música de barrio, música cumbanquera, ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman ahorita los jóvenes? ¿Los chavos? Así es, bueno, pues sí, música de barrio, sobre todo en el centro del país, ¿No? Allá en el Distrito Federal, en San Luis Capital, incluso la música de barrio le llaman a la cumbia con un toque colombiano, con ese estilo, que viene, pues, de la tierra de la cumbia, definitivamente, de ahí de Colombia surge este ritmo, este género, la cumbia, allá en los años 60, 70, se lo trae a México, nada más y nada menos que Mickey Laure, ¿Qué te parece? Mickey Laure, un ícono. Sí, 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 Mickey Laure se trae, este, pues este, este estilo musical, lo adapta a la música en México, y de ahí, para el real, aquí estamos bailando todo. Eso es todo, y vamos a seguir bailando hoy en este espacio de noticias, gracias por estar con nosotros, y bueno, ha sido una semana, pues, muy interesante, una semana de mucha dinámica, Pepe, y creo que la gente que está con nosotros, y que saludamos con mucho gusto, porque desde los amigos taxistas, desde los amigos de los mercados, los amigos de los aires de acondicionado, no me acuerdo, pero ahí, este, saludamos a unos amigos de un taller de aire acondicionado, que nos dijeron, mándanos saludar con mucho gusto, al gordo y al negro, como lo conozco, gracias por estar con nosotros, y pues, esta semana fue de la Feria del Empleo, muy buena asistencia, bueno, todo un saludo para todos, a los del bollo de Tano, pues de ahí los amigos que se congrean, todos los que cumplen años, felicidades, muchas, muchas felicidades a todos los que han cumplido años, y bueno, pues, esta semana fue de mucha lluvia, y yo creo que nunca antes, en en este, lo que va del año, habíamos visto tanta agüita, pero bueno, gracias a Dios, son el agua, son bendiciones, son muchas cosas, pero también hay que echar la mano al altísimo, porque si seguimos siendo un pueblo cochino, si le seguimos aventando la basura a los causas de los arroyos, cómo se puso caótico el el de reforma ahí, reformas al azar, toda esa parte, y que es urgente que la autoridad municipal le eche un ojo a ese puente porque tiene más de sesenta años y nunca recibió reparación, ¿eh? Así es, desde luego que hay una responsabilidad por parte de la autoridad municipal, pero la responsabilidad primordial inicial debería estar en nosotros como ciudadanos de no andar tirando basura en la calle, y lamentablemente sigue ocurriendo y tal vez seguirá ocurriendo. Seguirá ocurriendo porque nos falta, somos una sociedad que nos falta mucha cultura, y si no construimos una base social a partir del orden, de la disciplina, y sobre todo de generar mejores condiciones de vida, vamos a seguir teniendo las inundaciones, recurrentes, los damnificados que ya son, hay, 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 hay un grupo de personas que ya viven de ser damnificados, ¿eh? Cada año van y se se ponen para que se inunden, ya llegan la despensita, ya llega todo, pero bueno, es una semana de informes de gobierno, ahorita venimos de del informe de que está desarrollando ahorita en Aquismón, a la una, si es que hay luz, yo creo que ya se les fue la luz de ahí los amigos de comisión, como siempre, ya sabes que los amigos de comisión, como siempre, durmiendo la la el sueño de los justos, y se hacen, en ocasiones se hacen medios güeyes, y no, no cumplen con su chamba, y eso que es una empresa de clase mundial, pero ojalá, ojalá y los señores de CFE se pongan las pilas y puedan, ahí en el área del centro cultural le exista luz, porque no, no hay ahorita, no había hasta hace quince minutos, y bueno, pues esperemos que esté por ahí. A ver, máster, córrela, ¿qué tenemos en portada? En portada tenemos a Manuel Barrera, acorralado, el tema de el partido, del dirigente del partido verde, que esta semana, pues, salió con una nota, dio nota, porque, pues, se le ocurrió demandar a una reportera, y al al grupo Mibal, en especial a Pablo Valladares, en un atentado a la libertad de expresión, en lo más claro que estamos viviendo, los políticos son intolerantes, y yo creo que si el grupo Mibal no hubiese abierto la caja de Pandora, que significó la ecuación corrupta, hoy no estuvieron viendo muchas cosas, hay una hay una política en San Luis Potosí, antes de la ecuación corrupta, y una una política después de la ecuación corrupta, entonces, creo que Manuel Barrera se le está pasando la mano, y se religió como dirigente del partido verde, en fin, y bueno, Jorge Vega, en contraportada, las víctimas, un tema que urgen en San Luis, ahí está el nuevo comisionado, y bueno, todo lo que vemos, el informe de Juan Manuel Carreras, en la marquesina, Yolanda Cepeda, Luis Gerardo Aldaco, Mario García, que quiere ser senador, y bueno, la visión de Richigón, pues, inmortalizando a Frida, y a este soldado de fuerza México, ¿no? Sí, cómo no, pues, un un soldado que, pues, ha acaparado la atención de la ciudadanía, porque expresó sus emociones de una manera que no acostumbramos a ver en los militares que tienen una formación muy recia, muy dura, y pues, el soldado no pudo evitar, dejar escapar sus sentimientos, al no poder rescatar con vida a esta pareja madre e hijo. Madre e hijo, bueno, yo creo que son de las estampas dramáticas de los sismos, y creo que, bueno, pues, ahorita vamos a platicar de fe con el pastor Héctor de Luna, y bueno, los temas de delincuencia organizada desde la visión de Juan Vélez diez, hoy con el tema de movilización, dos divisiones para atender emergencia en el sismo, y bueno, busquen el semanario hasta en todos los ojos de la Huasteca Potosina, desde el Naranjo hasta San Martín Chauchicautla, en toda la, el eje carretero, en toda la carretera nacional, en Ciudad Valles, en el complejo Cinemex, búsquenlo, ahí está el semanario, próximamente en Río Verde, y bueno, pues, ahí vamos a estar para haciendo, seguir haciendo periodismo diferente. Vamos a una pausa comercial, y hasta aquí el pastor Héctor de Luna, vamos a platicar de esta jornada de oración, que me parece muy interesante, porque no solo de pan, vive el hombre. Regresamos. Un corte, y en un momento estamos de regreso en Emsa Valles punto com radio, periodismo diferente.